Bienvenidos a BancaLab, el espacio que atiende tus consultas sobre temas de banca y finanzas. En la dinámica de hoy responderemos a la pregunta, ¿cómo el arrendamiento financiero puede contribuir a la recuperación de las empresas en el contexto de la pandemia? El arrendamiento financiero, también conocido como leasing, es un contrato de alquiler de un bien de capital como opción de compra. Normalmente, el arrendador suele ser una institución financiera. Es una opción de financiamiento práctica para las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, las MIPES. Las principales ventajas que ofrece es el acceso a bienes de capital modernos y la deducción en los gastos de alquiler. Dependiendo del marco regulatorio de cada país, el contrato no altera la calificación crediticia de las empresas, por lo que se convierte en una opción factible tanto para clientes como arrendadores en el contexto actual. La industria de leasing mantiene un amplio margen de crecimiento. En la actualidad, las bajas tasas de interés harían que el costo que percibe el arrendatario se reduzca, por lo que el mercado podría expandirse. En esta misma línea, hay sectores que se vieron menos afectados por la pandemia. Los contratos en el sector manufactura, por ejemplo, siguen creciendo mensualmente, en términos interanuales. Existen variantes como el arrendamiento operativo, conocido como renting o el leaseback, Ambos contratos son más sofisticados y requieren un análisis de riesgo más exhaustivo. La pandemia representa más una oportunidad que un obstáculo en el mercado del arrendamiento financiero. Para las empresas, significa una opción más que se alinea a las necesidades y condiciones inmediatas. Si tienes otra pregunta para Bancalab, escríbeme a las redes sociales de la Asociación de Bancos Asbank. Gracias y hasta la próxima.